Jerusalén ha sido liberado del yugo maometano y ahora está en las manos de la cristiandad una vez más. Y yo, Drogo, la espada de Dios de Jautevil, prometo que defenderé estas tierras con mi vida y expandiré la influencia de nuestro Señor por todo el territorio que antes era cristiano. ¡Deus Volt! Saludos mis compañeros de armas, bienvenidos un día más a esta campaña del Rey Cruzado de Jerusalén. En el canal de la Tetera Bastarda. Y hoy vamos a seguir expandiendo nuestro reino. Estamos cercados de enemigos por todas partes y tenemos que expandirnos cuanto antes a base de espada y lanza y mucha muerte, ¿vale? Para tratar de asegurar nuestra supervivencia. La cuestión es que cuanto más avancemos y cuanto más territorio nos llevemos, más propensos vamos a ser a ataques de los infieles. Lo primero que tenemos que hacer es llamar a un montón de gente a la corte, ¿vale? Eh, porque no tenemos comandantes y la gente que podemos asignar como comandantes es bastante, bastante mala. También tendríamos que cambiar a alguna gente del consejo. Eh, quiero revocar el condado de Jaffa, ¿vale? Yo no, Drogo, eh. Drogo lo quiere porque es muy ambicioso y quiere todos los puestos en la ruta a la silla. Eh, sí, necesitamos mucho territorio. Además, me he dado cuenta de que el nuevo conde de Berseba es serlo, serlo de Hauteville, tío. Está bastante guay. Eh, así que tenemos un miembro de la dinastía aquí. Así que lo que podríamos intentar hacer es intentar revocarle el título a este, ¿vale? Eh, el caso es que tenemos que tener mucho cuidado con las tropas que salgan de... Eh, porque nos pueden llegar a atacar. Así que a lo mejor creo que lo que deberíamos hacer primero es, eh... Expandirnos todo lo posible, ¿vale? Y luego, eh, atacar a... Eh, y luego revocar el título, ¿vale? Entonces, eh, mi idea es declararle una guerra santa primera a este señor, ¿vale? Por Damasco. Llevarnos Damasco. Luego, al califa habría que declararle otra guerra para intentar llevarnos, eh, Sinaí, ¿vale? Eh... Y... Y nada, pues expandirnos todo lo posible al principio. Esa es la idea. Eh... Luego también estoy un poco preocupado porque... Me di cuenta de que había establecido la ley de... O sea, la ley, la norma de juego de que los reinos, ¿vale? Fuesen límites. Entonces, esto no está conectado ni de coña. Eh... Esto no está conectado ni de coña. Entonces, tengo miedo que en el momento en el que heredemos Sicilia, ¿vale? Si no lo tenemos conectado, por lo menos con una casilla de mar, nos vayamos a tomar por culo, ¿vale? Estoy un poco cagado. Entonces, eso es un problema, tío. Eh... No sé, no sé si se acabaría separando Jerusalén de Sicilia. Luego para... No sé si, como digo, como esto lo estoy grabando ya de antemano, no sé si alguno se lo habrá planteado. Pero a lo mejor alguno de vosotros estará pensando, bueno, tío, si tienes veteranía aquí en Sicilia, y aquí tienes primogenitura en Jerusalén, cuando muera Drogo, obviamente, el reino se va a fragmentar. Eh... Se va a ver pérdida de títulos en la sucesión. Pues no, porque lo que voy a hacer es, en cuanto heredemos Sicilia, si es que llegamos a heredar Sicilia, eh... voy a destruir el título de reino, ¿vale? Y lo voy a... eh... Y lo voy a volver a crear, ¿vale? Entonces, si lo vuelvo a crear, se creará, me imagino, con primogenitura, y ya está, tío. Todos los problemas solucionados de un tirón. Cabrearemos mucho a la gente que está por aquí, pero bueno, que es lo que toca, es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos, como digo, vamos a llamar a unas cuantas personas a la corte, ¿vale? Eh... primero vamos a llamar a este señor, vamos a llamar a este señor también, que es experto en asedio. Vamos a enviar también a este señor. Vamos a llamar a un montón de gente. Temos que llamar a un montón de gente. Y a ti. En realidad vamos a llamar a todos los comandantes buenos. Eh... porque me imagino que a alguno de ellos también le tendremos que poner como mariscal, porque el mariscal que tenemos ahora es bastante malo. Eh... este es comandante de Inglaterra, le podemos invitar también a la corte. Sí. Bueno, pues básicamente vamos a llamar a todo el mundo, ¿eh? A todos los comandantes buenos, así que haya. Eh... luego, vamos a ver. Eh... tendríamos que pillar un nuevo maillardombo, porque el maillardombo que tenemos ahora es bastante malo. Entonces, este tiene 20... madre mía, esta es la leche, tú vente pa' acá. Eh... también habría que llamar a un nuevo maestro de espías. Este está como enfermito. Eh... así que... no te quiero. Vamos a llamar a este que tiene 19. Eh... luego vamos a llamar a Dan. Que también tiene bastante buen aprendizaje. Y yo creo que así vamos servidos, tío. Eh... llamamos a mucha gente, ¿vale? A nuestro territorio y listo. Y ahora, en cuanto tengamos a todos los comandantes asignados, a los vamos llamando. Luego, eh... nuestro hermano, que es el que se interpone en la línea de sucesión en... en Apulia, ¿vale? Ah... eh... vamos, del reino de Sicilia. Nuestro hermano se interpone ahí. Entonces, podríamos hacer un complot para matarlo y tenemos bastantes buenas posibilidades. Así que vamos a darle ahí. Eh... de hecho, su maestro de espías y su... alcalde estarían dispuestos a meterse. Entonces, vamos a enviarles unos cuantos regalos, ¿vale? A aquí nos bastamos 52 de oro, pero bueno. Y les invitamos al complot. Si nos descubren, pues es una putada. Porque vamos a tener lo de matadinastías o matafamiliares incluso. Y eso es un modificador negativo de diplomacia que te cagas. Pero bueno, eh... lo único que vamos a provocar es al final darnos un poco más de prisa en llegar a Sicilia. Como digo, estoy un poco preocupado porque no sé si al final... O sea, si conseguimos heredar a... Jerusal... O sea, si conseguimos heredar a Sicilia cuando muera Drogo se fragmentará el reino porque no están conectados. No lo sé. Ya veremos a ver qué pasa. ¿Vale? Entonces, vamos a esperar, como digo, a que lleguen los nuevos miembros de nuestra corte. Y listo. Luego, también nuestra mujer está en la corte de nuestro hermano, pero ella nos va a ayudar a... A meternos en el complot, ¿vale? A asesinar a nuestro hermano. Así que cuando matemos a nuestro hermano, la llamamos de vuelta y empezamos a hacernos cuantos hijos. Así que nada, vamos a darle un poco de cañita. Ah, tienes un nuevo heredero. Si tu personaje muere ahora, jugarás como el príncipe Simón de Jerusalén. Vale. Y este tiene que venir todavía a la corte. Con gusto... La pasa contigo. Acepto con gusto el contrato de custodia entre el rey Drogo y el príncipe Simón. Por supuesto. Mi hijo, ¿sabes? Y vente tú también para acá porque tú también eres mi hijo. Vale. Ya empiezan a llegar los primeros. Entonces a ti te vamos a nombrar un comandante. Sí. Te nombramos comandante. Te nombramos comandante. Te nombramos comandante. Y te nombramos... En realidad a ti te podemos nombrar mariscal. Ala. Y a ti te vamos a nombrar comandante también. Vale. Tenemos mucha gente con muy buen marcial. Entonces vamos a esperar a que se recupere la moral aquí. ¿Vale? Entonces el complot, como veis, ya está por las nubes. Menciones para tipar tu casa. Me uno a tu corte. Soy el nuevo maestro espía. Hola, ¿qué tal? Contrasto ya tecnología en Costa Tiropla. ¿Vale? Hola, soy tu nuevo capellán. Hola, señor. Y te vamos a dar el título honorífico de médico de la corte. Y tú eres mi nuevo... Ah, tú eres otro comandante. Y tú eres otro comandante. Me parece que ya no tenemos espacios para más. Entonces el nuevo mayordomo. Que te vas a poner ahí en Jerusalén. Y en realidad lo que querría hacer es construir unos cuantos castillos más en Jerusalén. Vale, para tener un poco más de leva. Pero creo que voy a ahorrar la pasta porque... Por si necesitamos mercenarios. Cuando ya tengamos la posición un poco más asegurada... Empiezo a construir un castillo. Aunque no sé si... ¿Cuánto costaría construir un castillo ahora? 720 de oro. Yo creo que no nos lo podemos permitir. Así que vamos a darle. Entonces, falta nombrar un regente. Habría que nombrar a alguien con muy buena... Vamos a nombrar a este. A este. A nuestro mariscal. Como regente. Además tiene buena administración. Tiene buen marcial. Tiene buen de todo. Para protegernos ahí. Y yo creo que... It's the moment. Tonight is the night. La verdad es que estoy un poco cagao, tío. Estoy un poco cagao, la verdad. Pero al mismo tiempo tengo muchas ganas. Entonces, vendría yo a darnos Sicilia. ¿Vale? Entonces está bastante bien. Vamos a hacer una guerra por Damasco. Nos llevamos a este nuevo cacho de tierra. Que está bastante bien. La verdad es que en realidad también me habría gustado cambiar leyes. En plan de obligaciones. Lo primero que tenemos que empezar a cambiar son las levas de impuestos. Luego también tenemos falta de tecnología aquí bastante chunga. Así que ya veremos cómo lo hacemos. Pero bueno. Lo primero es lo primero. Vamos allá. Vente para acá. A la guerra. Y vámonos. Tenemos 10.000 tropas. A las malas también podemos contratar otra orden hospitalaria. Lo que pasa es que nos costaría dinero eso. Así que no sé yo si es buena idea de momento. Vamos a quitarnos de lío, tío. Vamos a... Cuanta más ayuda ahora, mejor. Así que vamos para allá. ¿Tú quién eres? Otro comandante. En realidad tú serías bastante mejor mariscal que este. Pero bueno. Tenemos unos cuantos comandantes en la reserva ya. Y tenemos ahí unos barcos. Que eso es de alguna orden religiosa. Vale, perfecto. Ya tenemos control sobre este señor. Y la putada es que no podemos cambiar de enfoque. Pero bueno. Entonces, ¿cómo va este complot? 322 de fuerza de complot. Por supuesto que honraré mi deber. Y honraré... Tu llamada a las armas. Vamos para allá del puto tirón, tíos. Vale. Creo que los sonidos están un poco bugueados. A esos les pillamos. Y tienen bastante poca moral. Y me parece que han pillado mercenarios, creo, eh. Sí. Así que vamos a intentar ocuparnos de los mercenarios. A ver que tienen poca moral. Mi cómplice Robert de Beaumont me ha hecho saber que con mi Robert de Foz ya hemos llegado envenenado en un futuro banquete. Hay mucho en juego y en riesgo, eh. Vale. Ahí les hemos reventado. Aquí estamos sufriendo malnutrición. Así que vamos a cambiar. Y vamos a movernos para acá. Nos ha ido para acá. Vale. Perfecto. Malas noticias. Dudo que hay rober el segundo de mi elemento. No bebí el vino y mi complicidad fue descubierta. Fuck. Mal empezamos, tío. Pero aunque descubran mi complicidad, otra cosa es que tenga yo algo que ver con el asesinato de mi hermano. Así que... A ver. ¡Giján renovada! Oh, Dios mío. Ya empezamos. La ciudad santa de Jerusalén, desde donde el profeta subió al cielo, ha caído ante los infieles. Su magnificencia, califa al-Majid, no piensa permitirlo. Y ha declarado el comienzo de una nueva era de grandes conquistas como sucedió durante el mandato de los primeros califas. Hay que defender el Dar al Islam. Todos los musulmanes justos deben prepararse para incorporarse a las filas de los Mujajidines para las próximas luchas. Este hecho marca el inicio de una era renovada de la expansión islámica. Noticias inquietantes, cuanto menos. Además, este tío se ha unido a la guerra. Y ya ha pillado también mercenarios. Fuck. Hay que empezar a contratar nosotros también, ¿eh? Vamos a contratar a la Guardia Suiza. Y vamos a contratar también a la compañía Sarda, creo yo. Va a tener unos cuantos mercenarios ahí ya. Los vamos a necesitar, ¿eh? Como digo. Vamos a necesitar mucho apoyo porque ahora estamos muy jodidos. Muy, muy jodidos. ¿Tú estás en mi corte ya? No. No me lo puedo creer, tío. Mi cómplice Robert ha conseguido una víbora venenosa y dice que pronto encara sus colmillos en Duque Robert II. No me señales con eso. La Orden Bektashi. Ha surgido una secta sufí de der biches bajo el liderazgo de un tal Haji Bextad Wali, un místico de Jorasan. Los Bektashis aspiran a la unidad del ser y educan el alma a través de la meditación y la contemplación del significado interno del Corán. La Orden Bektashi es favorable a la guerra y especialmente popular entre los soldados musulmanes sunnis. La Orden ha jurado proteger al Islam y combatir a los fieles politeístas de todo tipo. ¿Soldados místicos? ¡Pah! A ver qué pasa, tío. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que acabar... En realidad tenemos que intentar acabar esta guerra ronda antes, eh. Entonces, ahí ya hemos terminado. Aquí se están acercando con un ejército bastante grande. Entonces, vamos a intentar... Vamos a ver, aquí hay alguien asediando. Este es de asedio. Y necesitamos otro experto en asedio aquí también. Arnulf y Manasés. ¡Malas noticias! Duque Robert II escapó de la serpiente que se desvaneció en la oscuridad. Está realizando una caza masiva de serpientes. Pero al menos nadie sospecha de mí. Esto pinta un poco mal, eh. Vale. Vamos a movernos para acá. Damasco lo vamos a asediar ya. Ahí nos están atacando. Vale, parece que se mueven. Y ahí viene Sicilia con 4.000 tropas. ¡Venga, Robert, hijo! Que yo sé que tienes más. Mi cómplice Robert de Beaumont me ha hecho saber que Duque Robert II de Benentum... Sería envenenado en un futuro banquete. ¡Clásico! A ver, ¿qué pasa? La última vez no salió muy bien. De hecho, descubrió que habíamos ido nosotros. ¡Buenas noticias! Parece que el vino no estaba de acuerdo con Duque Robert II de Benentum. Él murió sin saber el nombre de su asesino. ¡Ah, y encima era el Duque! De Benentum. Creo que lo celebraré con cerveza. Vale, ha muerto. Rey Robert sigue siendo el rey. Vale, entonces eso nos pone cada vez más cerca del trono de Sicilia, ¿eh? Ahora que ha muerto el Duque. El siguiente es Roger, que está deprimido y tiene cáncer. Y ya no vamos a... Yo creo que ya no vamos a intentar matar a nadie más, ¿eh? A los 45 años, tu hermano Duque Robert II de Benentum murió en un accidente sospechoso. ¡Noticias de China! Protector general Wang Xiao, del protectorado occidental, ha declarado la guerra Pur-Gyal-Bian-Chup-Ot para subyugarlo como estado tributario. El ejército de O'Han ya marcha hacia el reino de Gyalpo Pur-Gyal-Bian-Chup-Ot. Y puede que esto signifique el fin de la independencia del pueblo. ¡Lun no! Que sus dioses os protejan. Vale, nos da igual. Tú, señora, vengase a la corte. Empieza a hacerme niños todavía. Que usted todavía tiene 35 años y me puede hacer cosas. A ver. ¡Oh! That's good. That's good. Como dice el Will Smith en el YouTube Rewind. That's good. Vale, estos vienen para acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es con todas las torpas estas que tenemos le vamos a hacer un bukake. Vale. Perfecto. Entonces ya le podemos detener. Eso está bastante bien porque ya le podemos evocar el... El este sin problema. Entonces lo que vamos a... Vale. Ya viene, ya viene para acá, ¿eh? Viene para acá. Entonces vamos a juntarnos todos en el mismo... Todos para hacerle el bukake extremísimo. Tenemos 18.000 tropas. Vamos a ver. Bueno. Para empezar las bajas están siendo brutales. Ya. O sea, ya en el primer día ya hemos matado a 361 tipos. Vale. Se va a caer el centro. Exagerado. Así que sí. Vale. Ya les ha caído el franco izquierdo. El derecho. Este tío solo tiene uno de marcial. Vale. Al gran rey Drogo. Tu sabiduría y clemencia son legendarias. Los caballeros de San Juan te piden ayuda en la guerra santa contra los infieles. Para ayudarnos en nuestra lucha pedimos permiso humildemente para construir un nuevo castillo en el condado de Hebron. Quieren construir un castillo en Hebron. Excelente. Tienes muy bendición. Y le ganamos 100 de piedad. Una idea interesante, pero no en este momento. Podemos. Luego se creará un nuevo asentamiento aquí en Hebron. Vamos a verlo. Los caballeros de San Juan han elegido el castillo de Beth Givelin en Hebron. Haremos que el mundo lo conozca. Vale, sí. Se ha creado una nueva. Vale, no pasa nada. Si lo quieren ahí, lo quieren ahí. Además, así es más fácil luego llamar a las órdenes religiosas. Bueno, ahora ya simplemente estamos recogiendo los despojos. Vale, perfecto. Hemos matado a 5.390 hombres. Hemos atrapado a este tío. Le podríamos reclutar incluso, ¿eh? Vale, hemos reclutado. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es volvernos a vivir. Esto está asediado ya hasta los muertos. No quiero asediar mucho Damasco. Castillo de Beth Givelin. Los caballeros de San Juan han fundado una nueva posesión en el condado de Hebron. El noble rey Drogo de Jerusalén les permitió establecerse ahí. Su poderoso castillo será conocido en adelante como Beth Givelin. Soy un buen cristiano. Una gran ciencia de prestigio. Claro que sí, eres un buen cristiano. Vale. Eso lo vamos a asediar rapidito. Y ahora esto también. Vale. Entonces ya tenemos un 100% de puntuación de guerra. Aquí ya va la primera victoria contra los pusulmanes. Ofrecer la paz. Niás, Caplus. La guerra santajera solimitada por Damasco ha terminado. Rey Drogo de Jerusalén ganó. Estamos amenazando un poquito. ¿Cuánto? Un 10%. No es mucho. Lo bueno es lo suficiente como para que empiecen a... A crear pactos defensivos. Este a lo mejor crea un pacto defensivo contra nosotros. Lo bueno es que le hemos partido esto. Estos territorios. Entonces se van a independizar luego. Porque como no están conectados... Vale. Como digo, estoy un poco cagado en este tema, eh. Aquí estaba con las 10.000 tropas. No te preocupes que ahora las podrás volver a utilizar, eh. De hecho, creo que si no disuelvo los mercenarios no cuentan cómo le vas a alzadas y podemos ir a... A Sinaí directamente. Nuestro siguiente objetivo es Sinaí, eh. Entonces ya lo hemos jodido porque este tío ha contratado a mercenarios. No tiene muchas tropas. Lo que sí tiene es dos estados tributarios. Perdón. Este. Tiene 2.000 tropas. Y este otro... Tiene 700. No son muchas, la verdad. Y nosotros con las órdenes religiosas y demás es que tenemos casi 18.000 tropas, tío. Vale, vamos a ver. Vamos a crear nueva villa aquí. El castillo este creo que no lo voy a dar. Vamos a crear villa aquí. Vamos a crear vasallo aquí. Vamos a ver si puedo dar las mezquitas. Porque eso me da extra de piedad. Y estos territorios nos los quedamos nosotros de momento. Aquí hay otro puesto comercial. Nice. De momento no voy a gastar dinero en mejorarlos, eh. Así están bien. Vale. Al final movió la capital a Palermo. Es que Palermo, como os dije, Palermo es un condado de puta madre, tío. Palermo está muy bien. De hecho no me extrañaría que hubiese creado el ducado. Ahí está. Vale. Es que Palermo me parece que es uno de los mejores ducados del juego. Me he enamorado de Palermo, tío. Me he enamorado de Palermo. Vale. Cuatro muertes, no sé qué. ¿Quién sigue? Tancred sigue siendo el este. Nosotros estamos muy cerca de la niña de sucesión. Se muere este. El siguiente somos nosotros, ¿vale? Claro que está nice. Venga. Vamos a ver si le podemos dar algunas villas a algunos cuantos de nuestros comandantes. Por ejemplo, nuestro mariscal. ¿Le podemos dar un obispado? Sí. Vale. Le vamos a dar el obispado dentro aquí de Damasco. Que es el obispado de Damasco. Vale. Otorgar título hacendado. Obispado de Damasco. Nos da 25 de piedad, ¿vale? Piedad de concesión de tiempo. 25. Y acá. Le convertimos en cura. Yo creo que se lo podríamos dar a todos nuestros comandantes, ¿eh? Porque como de momento lo vamos a estar manejando esto nosotros, ¿sabes? Lo podemos utilizar nosotros. Por ejemplo, nuestro capellán también. Que coño, porque al final acabamos nuestro capellán. Obispado. De... Si es que da igual. Porque estos los acabaré dando. En un futuro. Estos contados nos los vamos a quedar por ahora. Espérate. Tenemos 8. Vale. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 con el otro castillo que se va a hacer. 5, 6, 7 y 8. Entonces, Damasco. ¿Quiero devolver el castillo o me quiero quedar con un condado? Yo creo que vamos a dar el castillo de momento. ¿Cuántas tropas da? 216. Pero eso es ahora. ¿Y este? 216. Todos dan 216. En realidad vamos a crear un nuevo asayo aquí en Shaba. Vale. Me quiero quedar cuantos más condados mejor ahora mismo. Y vamos a seguir dando. Entonces, nuestro capellán. Otorgar título hacendado. ¿Aquí había otro obispado? No. Vale. Perdonad si estoy mirándolo de sobremanera. A ver. Obispado de... ¿Qué me quiero quedar? Vamos a activar el modo este. Me quiero quedar esto. Entonces, obispado de pela. Obispado de pela. Ahí lo llevas. Vale. Nos quedan otros cuatro. Que a lo mejor los doy. Sin más, sin más. Este es un condado de mierda. Este no está mal. Este es un condado de mierda. Esto es la leche. A Ramón Falk. Vale. Y a... Este señor. Vale. Y aquí creo que... Lo que podemos hacer es crear ya el vasallo directamente. Para no tener tantos... Bueno, bueno. Te vamos a dar a ti también. O no. No. Venga. Vamos a crear el vasallo aquí. Y tenemos ya un condado extra. Entonces, Ramala. Esto. 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 Que... Esto se lo hemos dado a un tío random. Entonces, el... Esto de Alma Frag. Se lo podríamos dar a alguien. Se lo podríamos dar a nuestro propio hijo. Para que empiece a cortar un poco el bacalao. Incluso podríamos invitar a alguien de nuestra dinastía también. Vamos a ver. Cargar filtros. Hueco 1. A esto hay que actualizarlo, eh. Vale. Reinulf. Vente para acá. Vale. Entonces, vamos a disolver nuestras tropas. ¿Podríamos ir sin penalización? Sí. Entonces, vamos a disolver nuestras tropas. Vale. Y ahí tenemos a todos los mercenarios y a todos los... Las órdenes religiosas. ¿Te podemos declarar la guerra? Sí. Vale. Perfecto. Así no los tenemos que volver a contratar. Entonces, vamos a irlos trayendo para acá. Vale. Y mientras esperamos a que venga nuestro otro miembro de la dinastía, pues le damos el título. Ok. Ok. Vale. Otorgar título hacendado. De Almafrac. Ahí lo llevas. Dale ahí a Marcial, mismamente. Mi primo. Nuestro heredero de momento no pinta mal. Vale. Vamos a volver y vamos a empezar a... Ahora vamos a declarar la guerra por esto, eh. Además, tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que nuestra alianza con Robert termine. No vaya a ser que se muera. Este se ha unido... A un pacto defensivo contra nosotros. Ha creado un pacto defensivo, de hecho. Vale. Entonces, este es el momento. Además, ya ha disuelto a los mercenarios, así que es el mejor momento, tío. A ver. Un carasanta por la nieta. Por Arabia, por Alejandría. Agarra santa por Sinaí. Nos podríamos llevar ese cacho de tierra también, eh. Alejandría habría que llevárselo también. Pero de momento creo que me quiero llevar Sinaí. Para que no esté esto partido. Aunque están conectados, eh. Sinaí lo que pasa es un condado de... O sea, es un ducado de mierda. Porque no tiene muchos holdings. Como podéis ver. Pero bueno. Un paso más cerca. De la adominación total. Guerra santa por Sinaí. ¡Vamos allá! Que sigamos expulsando a los infieles maumetanos de nuestras tierras. ¡Hola! Señor, tío, duque, Robert el zorro. Vamos a llamar a todas las levas de nuestros basellos. Vamos a llamar a todas las levas nuestras. Y vamos, del tirón. Y seguramente estos también se unan, eh. No lo descarto. Pero les hemos dejado la mierda y ruina más absoluta. Vale. Y deberíamos llamar a unos cuantos también a la corte. Vente para la corte. Y tú tienes cáncer. Así que no sé si tendrás hijos. Heredero, acondado de tal. Mi pariente. Eh... A ti te podríamos dar algo. Vamos a llamar a algunos cuantos miembros de nuestra dinastía. Para darles cosicas. Cuando lleguen. Vale, este se mete aquí en la corte. Y este también. Entonces ya tenemos unos cuantos. Podemos usurpar un título. Emirato de Damasco. Eh... De momento creo que no lo vamos a hacer. Vale. Porque sabemos que eso es nuestro. Y ahora crear más ducados. Lo único que va a hacer es, por ejemplo, este vasallo que se cabree. Y que nos pida el... El ducado. Ahí sigamos dividiendo nuestras tropas. Para asediar mucho más rápido. Estamos perdiendo mucho oro. Pero bueno. En mis estudios sobre la guerra me he dado cuenta de que la táctica inteligente en el campo de batalla es solo una parte de la historia. Hay otras disciplinas de igual importancia. No es laburoso, pero las guerras se ganan en los asedios. Me parece bien. Vamos a convertirnos en líder de asedio, tío. De hecho vamos a colocarnos nosotros aquí. Este que se ponga aquí. Y prichine. Eh... Había otro de asedio, ¿no? El manases. Vale. Que se pongan aquí. Me encanta como hemos hecho a nuestros comandantes obispos, tío. Vola mucho. Vale. ¿Mi hija? Vale. Entonces ya nuestros hijos todos están en la corte. Sí, bien. Bien, 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 bien. Entonces ya... Eh... Vale, porque estaban con mi mujer. Vale. Entonces ahora está bien. Porque lo que vamos a hacer... Vale, aquí ya hemos terminado. Entonces nos podemos mover para acá. Eh... Entonces ya tenemos... Eh... Como me gusta, joder, cuando se pegan entre ellos. Espérate, además que no se pegan el tiempo suficiente como para ir nosotros para allá también y pillar algo más de territorio, eh. ¡Señor! Los habitantes de Sinaí han progresado tecnológicamente más que nosotros. Eh... Si tú lo dices. Sinaí es esto, eh. No, Constantinople. Pero bueno. Bueno, maravilloso. Tecnología. Dime que es tecnología militar. Nice. Es tecnología militar. Vamos a darle un poco de organización militar para tener un poco más espacio de... De ese quito. Vamos a mover esto aquí para sediarles con Dao. Es que como digo, esto lo sediamos a toda leche, tío. Este hombre no tiene tropas. Atacando a Raid... Está jodido, tío. Está metido en un montón de guerras. Y tiene... Lo que pasa es que tiene 10.000 tropas el tío, eh. Ha vuelto a contratar. Pero no lo va a poder mantener. Y de hecho... No lo vas a poder mantener si voy a... A saquearte. ¡Yihad por Jerusalén! Oh my fucking God. ¡Oh my fucking God! ¡Oh, Dios mío! Además, este es el califa suní. Me cago en la puta. El gran califa josaín suní ha decidido convocar una yihad contra los kafires en el reino de Jerusalén. Insta a todos los justos musulmanes suní a tomar las armas contra los depravados rey drogo de Jerusalén. Por la gloria del Islam. ¡Hala es misericordioso! ¡Haz armas! Estamos jodidos. Albin Bufon Drogo. ¿Qué te cosa en vivo al vientre de un cabello huerto? ¡Esta es una declaración formal de guerra! Nuestros ejércitos se encontrarán en el campo de batalla. Oh my fucking God. Nos ha pillado en el peor puto momento, tío. Mientras estábamos en guerra. ¿Este es el califa? ¿Qué ha pasado con los abasíes? Los han echado del poder. Bueno. Dios quiera que solo sean ellos, tío. Dios quiera que solo sean ellos. Vamos a ver. Eh, sí, por supuesto. Y ya hay que empezar a hacer unas cuantas alianzas, eh. ¡Mierda! Estos están ahora en revuelta. El Imperio Bizantino también está peleando contra Venecia. Algando a Duque Serena y Venecia para guerra de embargo. Estamos jodidos. No vamos a tener muchos aliados. Está toda la cristiandad pegándose entre ellas. ¡No! ¿Cuántos se han unido? Si eres solo tú no me preocupas. Porque con 4.000 hombres no me preocupas. El que me preocupa que se una también a la cruzada es el Seljuk. Porque contra esto no lo vamos a poder parar. Lo bueno es que todavía tenemos arcas suficientes como para poder contratar mercenarios. Pero nos tenemos que quitar esta guerra de en medio cuanto antes. Porque tenemos... Hay muchos frentes abiertos. A ver, nos teníamos que expandir rápido. Es que nos tenemos que expandir rápido. Porque si no estamos jodidos. Y cuanto más territorio les vayamos comiendo ya, mejor. Entonces esto es la Yihad Sunni. ¿Vale? Entonces, eh... Solo los gobernantes Sunni se van a poder unir. Atacando a Emir Abdullah. Vale, de momento estos... Estos se están peleando. ¿Vale? Estos se están peleando entre ellos. Entonces eso es bien. Este es Chi. En realidad están un poco jodidos, eh. Están todos los Sunni... Eh... Bueno, todos los reinos de por aquí y circundantes pegándose entre ellos. Este también se está pegando. Defendiendo contra el sultán... Kermanshá, el conquistador en Invasión de Dailam. Este está ayudando a este tío. ¿Vale? Contra... Tal. Entonces, mientras estén peleados no se van a unir a la guerra. Pero bueno. Buah, tío. Esto es un movidón. Vamos a ver si podemos terminar esto pronto. Vale, mi esposa está embarazada de la emoción de verme. Que le hemos llamado a la corte y ya ha dicho. Venga, vamos. Tío, tienes que venir, eh. O sea... Atacando a tu caserero Manfredo de Genova en Siciliana Genovesa. Guerra de embargo. Ya está otra vez. ¿Pero qué haces con tus tropas? Ven para acá. Que estamos jodidísimos. Se han construido unos muros de castillo en Ramala. Y aquí se está construyendo un nuevo castillo. Vale. Vale. Bueno, a lo mejor al final lo que acabamos haciendo es... Eh... Venir para acá. Vamos a ocuparnos. Porque si son solo los Hashimits... Eh... Está bien la cosa. Entonces, en realidad lo que tendríamos que hacer es... Volver. Venir con estos para acá. Y olvidarnos de este Franco. Y a... O sea, de este frente de la guerra. Ocuparnos de todos los Hashimides... Y todos los Suníes que vengan por aquí. Vale. Y... Y nada. A ver qué pasa, tío. ¡Madre mía, chavales! Esto se pone muy épico. Un pájaro canta y me despierto. Oigo ruidos a lo lejos. Quedo tumbado en el suelo mirando al cielo. No me puedo mover. Así dejará el mundo rey drogo la espada de Dios. ¡Ve con Dios! Dice la voz rasgada de un soldado herido a mi lado. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio me lo estás contando, tío? ¿Me ha matado a este? Que tiene 13 de marcial contra 600 y pico tropas. ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡En serio! ¡Vamos a morir! ¡Así muere rey drogo! ¡Así dejará el mundo rey drogo la espada de Dios! Esto es muy cutre. Esto es muy, muy cutre. Debería... Vale. Vamos a dejar nuestros asuntos en orden antes de morir. Porque en el fragor de la batalla todavía tenemos... Mientras vienen y tal, todavía tenemos tiempo para dejar nuestros asuntos en orden. Tendríamos que dar unos cuantos títulos porque luego nuestros soldados no van a querer. Entonces le dimos un título a nuestro... ¿Qué? Esto es el título de... Vale. Entonces este comandante nos lo podríamos quitar de en medio. Vamos a darle un título a algún miembro de nuestra dinastía. A este. Mismamente. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! ¡Qué anticlimático contra 800 tropas de mierda, tío! Y perdemos el clavo de la Santa Cruz en la sucesión. ¡No! 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 Rey Drogo está con el Espíritu Santo. A los 4.33, él murió en la batalla contra Ismael. ¡13! De destreza de combate personal. Bien conocido por ser caritativo. Él daba libremente dinero a sus amigos y familia. ¡Hombre piadoso! Droga ahora está con Dios. ¡No! Y esto nos deja cada vez más lejos de Sicilia, tío. No me lo puedo creer. Esto es lo único que no tenía que pasar. Rey Simón, al no tener habilidades para mantener un niño en el reino, su reinado puede estar condenado al fracaso. ¡Viva Rey Simón, el ceceante! En fin, chavales. Lo vamos a dejar por aquí. Después de esta muerte tan anticlimática. ¿Qué cojones me estás contando? Que se ha muerto contra 800 tropas, tío. ¿Qué me estás contando? Y ahora unificar Sicilia va a estar muchísimo más jodido. Pero perseveraremos. Esta campaña se está volviendo cada vez más interesante. Y aunque hayamos perdido Sicilia en la sucesión, aún podemos o intentaremos aguantar dentro de lo posible. Espero que os haya gustado. ¡Deus Pult! ¡Y adiós!